Creer nos transforma, nos hace mejores, nos da fuerza, creer nos hace soñar y nos acerca a convertirnos en lo que realmente queremos ser, pero también creer nos hace responsables de nuestros sueños y por lo tanto del futuro que queremos. Si creo en el amor, puedo dar amor a los demás y recibirlo. Si creo en la belleza, puedo descubrirla y disfrutarla en la sonrisa de un niño. Si creo en la generosidad y la solidaridad, entonces puedo construir un mejor país, un país unido, un país grande, un país admirado y respetado por el mundo. Pero creer no es suficiente. Para lograr estos sueños hay que trabajar duro, hay que participar, hay que involucrarse, hay que dejar atrás la indiferencia. Hoy, gracias al esfuerzo de millones de guatemaltecos, los niños con discapacidad en nuestro país cuentan con un sistema de rehabilitación profesional y eficiente. Hoy, gracias a ti que te has decidido a involucrarte y participar, Teletón cumple 35 años. 35 años de dar esperanza y dignidad a más de 825 mil guatemaltecos que han pasado por las puertas de Fundavien. Hoy queremos darte las gracias por todo lo que hemos alcanzado juntos, pero hoy, de manera muy especial, queremos darte las gracias por todo lo que podemos seguir construyendo juntos. Vivimos tiempos difíciles, pero hay hoy en Guatemala miles de niños que sueñan con ser doctores, arquitectos, abogados, músicos, empresarios y ellos pueden soñar gracias a ti. Gracias a ti que con tus aportes regalas solidaridad. Gracias a ti que con tu tiempo regalas amor. Este año Teletón nos invita a creer, a soñar con el país solidario y humano que podemos ser. Este año Teletón te dice gracias a ti. Bienvenidos a la Teletón 2022. Durante este tiempo hemos aprendido a estar juntos y ser agradecidos. Pasamos de sonreír con nuestro rostro a sonreír con una mirada. De saludar de un apretón de manos a saludar con los codos. De saludar con un abrazo a dar a papachos a la distancia. Las formas cambian, pero lo que no cambia es nuestra gratitud. Gracias a ti que con tu aporte regalas esperanza. A ti que año tras año has ayudado con tu aporte. De todo corazón, gracias a ti. 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 Dios Chawel. Gracias a ti. Gracias a ti. Teletón 35 años. Gracias a ti.